Vale, perfecto. Buenos días. Muchas gracias por habernos invitado. Primero de todo, le hubiera cedido la mitad de mi tiempo porque lo que estaba diciendo es mucho más interesante, creo que lo que venimos a explicar nosotros. Nos sorprendió un montón, primero de todo, cuando María nos contactó por si queríamos participar en este foro. Discurse es un proyecto que nace en el 2007, hace cinco años. El objetivo era muy claro. Había unas elecciones pronto, en el 2008. El proyecto no hubiera nacido si José Costa, que está aquí, que es el otro 50%, y yo no fuéramos divisa. Nosotros somos divisa, en Baleares, y los diputados que están en Madrid solo los veíamos cuando venían en precampaña, básicamente. Entonces, en el 2007 empezamos a pensar, oye, esto de los diputados, ¿qué hacen? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos saber? Miramos qué referencias había, vimos que en Gran Bretaña estaba Day Work for You, que fue una verdadera inspiración, que hace una fiscalización al detalle de la actividad de los diputados y de todos los organismos públicos británicos, y lo pillamos como referencia, por no decir que hicimos un copycat como pudimos. Lo que os comentaba, en la precampaña del 2007, pues volvieron los diputados que habían estado, en teoría, defendiendo nuestros derechos, pidiéndonos el voto, pues para defender los intereses pitiusos en Madrid y bla, bla, bla. Total, que se nos ocurrió a José y a mí mirar en la web del Congreso a ver qué habían hecho los diputados que nos pedían el voto. Y fuimos a la web del Congreso, que no tiene nada que ver con lo que hay hoy, a día de hoy, en la web del Congreso, que ha mejorado un montón, y vimos que había un montón de información, pero que era casi imposible enterarse de qué hacían tus diputados. Estuvimos mirando, pillamos los nombres de nuestros diputados, empezamos a mirar y encontramos un caso que era paradigmático, ha dejado la política, no es por culpa nuestra, seguro, y era uno de los diputados que representaba Formentera. Este señor, que nos había pedido el voto para defender nuestros intereses en Madrid, durante cuatro años había presentado 58 iniciativas, todas relacionadas con RTVE y con una fijación especial por el share de los informativos nocturnos. Dijimos, ¿y esto qué? O sea, ¿hablan de Ibiza, hablan de Formentera cada día? No, no era eso. Bueno, dijimos, oye, esto hay que decirlo. Lanzamos la web en enero del 2008, empezamos a tener enlaces, a darla a conocer. Nuestra información llegó al diario de Ibiza, el diputado concreto se cabreó bastante, publicó una carta diciendo, bueno, primero que no conocía nuestra web y dijo una cosa que dijimos, aquí hay que seguir. Y es que justificó que la actividad parlamentaria no era solo defender nuestros intereses, sino que, entre otras cosas, acudir a reuniones, charlas, participaciones, vernissage, exposiciones, lo que fuera. O sea, dijimos, hombre, pues esto no es, ¿no? O sea, la sensación que dais, sinceramente, es que sois algunos, no todos, unos administrativos, unos secretarios muy bien pagados y que vivís muy bien. Vamos a seguir, vamos a publicar más datos. José, que es la parte técnica del proyecto, lo que se dedicaba a hacer era acudir a la web del Congreso, que era congreso.es, la escrapeaba, la parseaba, pillábamos la información, la guardábamos en nuestro servidor y la categorizábamos. En el site mostrábamos los datos en crudo. Tú podías ver por cada provincia cuántos diputados había, cuántos habían hecho intervenciones en la legislatura, cuántos no habían hecho ni una intervención en la legislatura, podías ver en qué consistían esas intervenciones, podías analizarlo todo. Una de las cosas bonitas es que nosotros presentábamos los datos y cada uno los pillaba y la interpretación corría de su lado. De discursia han salido fuentes de información desde el correo gallego para atizar a José Blanco en aquel momento, el plural pilló nuestra información para atizar a los diputados del PP que en aquel momento estaban en la oposición y la falange auténtica pilló nuestros datos para atizar a todo el mundo porque la democracia no iba. Algunos datos sobre cómo funcionó discursia. En febrero del 2008, que fue el mes de mayor actividad, registrábamos 100 votos cada 5 minutos. El servidor se nos tambaleaba, no esperaba, o sea, sí que lo esperábamos porque empezamos a tener repercusión, pero tampoco esperábamos que la gente se pusiera a votar a saco, a hacer opiniones, a compartir. La gestión de los comentarios se nos desbordó. Éramos un bote de miel para los trolls, la gente venía a desahogarse. Eso nos buscó bastantes problemas porque, en fin, nuestra intención tampoco era insultar a nadie, aunque quizá el tono que usábamos al principio fuera un poco chulesco, que eso fue quizá uno de los errores que cometimos. Aparecimos en Meneame, aparecimos en 20 minutos, en público, en el país. Esto nos llevó a que tuviéramos un tráfico de 200 visitas diarias a más de 3.000. Era un tráfico, bueno, no es un tráfico muy importante, pero pasar de 200 a 3.000, si hay algún administrador de sistemas en la sala, pues sabe que petan las cosas. Pasadas las elecciones del 2008, se estabilizó en unas 1.000 visitas diarias. Actualmente, cinco años después, estamos rondando las 400 y cuando algún diputado tiene una intervención estelar, pues como estamos muy bien indexados, la gente va a Google, busca por ese diputado, encuentra al diputado en cuestión y le hace saber su opinión. Os comento el caso de Andrea Fabra, porque fue, que seguro que conocéis, que fue una de las últimas personas que nos ayudó a aportar tráfico a discursia, aunque quizá no lo hubiéramos, no era la intención en absoluto. Ha habido alguna más, también hubo un señor que dijo que con 3.000 euros era muy difícil vivir y también nos aportó mucho tráfico, no recuerdo su nombre. Y bueno, ¿y algún dato de quién paga esto? ¿De por qué lo hicimos? Bueno, pues lo hemos pagado en nuestro bolsillo. Lo hemos pagado en nuestro bolsillo. Desde 2008 hemos ingresado 1.800 euros. Negocio no es, ¿vale? Es la gráfica de AdSense, sí, de AdSense. La cifra, la 1.822 es todo lo que hemos recogido. Y nos hemos equivocado un montón. Cuando María nos escribió, la verdad es que al principio, pues, casi que le respondemos, no le respondemos. Bueno, déjalo. Insistió, insistió, dijimos, bueno, pues vamos a explicar por qué lo hicimos. Pero nos hemos equivocado un montón. Nos hemos equivocado en los salarios inexactos que publicábamos. Nos hemos equivocado en los salarios porque ellos no nos los han querido decir. ¿Vale? Pero podríamos haberlo hecho mejor. Nos hemos equivocado en los indicadores de actividad seleccionados. Porque, desde luego, no solo las iniciativas, no solo firmar documentos, forma parte del trabajo con el que se puede medir la relevancia, que no el volumen, sino la relevancia del trabajo de un diputado. Esto fue muy divertido porque un diputado nos escribió para decir, es que aquí hay diputados que hacen una iniciativa, la pasan a todo el grupo y a sus colegas, la firman todos y parece que han hecho 800 intervenciones. Pero, en realidad, la firman sin leer. Y esto no debería contar. Y dijimos, ah, es que no lo sabíamos. No lo podríais haber dicho y lo hubiéramos tenido en cuenta. Entonces, hay tricks, ¿no? O sea, tenéis ahí unas trampillas para que parezca que la actividad se hincha y para que realmente parecís muy activos. Si no lo llegáis a decir, pues quizá lo hubiéramos podido incluir. Hemos sido demasiado permisivos en las manipulaciones de los rankings. Hubo un momento en el que, inicialmente, tú podías votar con cinco estrellas a cualquier diputado. Tuvimos que bloquear la ficha de una diputada de Asturias. Había un bot, básicamente había un bot que se dedicaba a hacer votaciones cada cinco minutos hasta que lo detectamos y bloqueamos su ficha. Hemos tenido manipulaciones descaradas de los votos. Es muy difícil hacer una encuesta objetiva en Internet. Puedes banear por IP, puedes controlar la dirección MAC, puedes controlar muchas cosas. Pero, al final, si tienes siete mil followers, mandas un tuit y los siete mil te votan y cosas de estas son muy sencillas de manipular. Hemos sido demasiado permisivos, como os decía, que se nos colaran insultos en las opiniones. Al final, discursias son un montón de contenido, un montón de contenido en el que te encuentras un día que alguien ha llamado, se ha ciscado en la madre de un diputado porque hace tres años… Bueno, pues nosotros nos enterábamos cuando el diputado nos escribía no siempre amablemente. Hay que decir que muchos sí que han sido muy receptivos, que nos han dado información, pero no la mayoría. Hemos vivido a las espaldas de las redes sociales. Nosotros nacimos en el 2007, Twitter está desde el 2005, es mainstream desde hace dos años y nosotros, sinceramente, el proyecto a día de hoy lo estamos manteniendo. Pero, desde luego, es una de las cosas que nos faltan. Vale, nos hemos quedado cortos en actualizar el site en la parte de contenidos y funcionalidades. En el 2008 nos volcamos, pegamos un curro tremendo. En las elecciones creo que fuimos una herramienta para muchas personas, como mínimo para nuestros amigos, seguro, a la hora de decidir su voto con datos objetivos, en la media lo posible. Pero tenemos que añadir muchísimas funcionalidades que sabemos que están pendientes. Y nos hemos equivocado en no pedir ayuda al resto de la comunidad. Yo ahora acabo de conocer a un par de personas que hacen proyectos muy similares a los nuestros y todos ellos se conocían y nosotros somos como un poco los marcianos. Y es cierto, hemos vivido bastante de espaldas al resto de la comunidad que, sin duda, si en lugar de ser tan estancos hubiéramos sido más abiertos, seguro que todos hubiéramos obtenido un producto mucho mejor. Como os comentaba, ya acabo, la web del Congreso es cada vez mejor en cuanto a información. Cada vez son más transparentes, cada vez publican más cosas, cada vez intentan hacerlo mejor. Es muy de agradecer a ver cuándo, además de intentar ser transparente, intenta ser colaborativa e intentar preguntarnos. ¿De acuerdo? Tenemos una eterna nueva versión pendiente que seguro que algún día lanzaremos. Ya ha acabado. Muchas gracias. No te vayas. Preguntas. Un momento. Mientras se prepara, por favor, sueldos públicos, porque hoy vamos un poco acelerados. Bueno, ayer también, pero hoy también. Si hay preguntas, y luego quería decir una cosa que me he olvidado de decir antes. La intención es que aquí hemos convocado, justamente, después de lo que has dicho, mucha gente que está trabajando en temas de transparencia y la idea es de luego hacer un taller todos juntos, porque, como sabéis, va a haber una ley de transparencia que están intentando colarnos, etcétera, para, justamente, que todas estas organizaciones estén en contacto y toda la gente interesada pueda participar de la estrategia que podamos tener respecto a la ley de transparencia, etcétera. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Hola, buenos días. Buenas. Gracias. En el caso de las de las leyes, de la ley de transparencia, con lo cual estamos sujetos, justamente, a lo que hablabas tú, ¿no? A la publicación de información de forma voluntaria o arbitraria, depende de cómo se mire, por parte del Congreso. Entonces, la pregunta es si vosotros, y también supongo que hay que hablar con qué hacen los diputados y tal, si estáis luchando por pedir más información, tipos de información, si tenéis en mente algún tipo de campaña, si os apetece. Sí, sí, claro. Pedimos información al principio, nos facilitaron la que quisieron, no hemos insistido. Por ejemplo, cuando tratábamos de pillar la información de la primera versión de la web del Congreso en el 2007, tendríais que verlo porque era como una especie de BOE indexado, y nos decían, no, si la información está ahí, la información la tenéis, pilladla, bueno, pues la pillamos, la categorizamos, aplicamos magia técnica de la que hace José, que a mí se me escapa, y de ahí salieron unos rankings. O sea, donde voy es, si no nos lo queréis poner fácil, no pasa nada, con un rato lo podemos sacar. Es igual que los salarios de los diputados en el 2007-2008, cuando pedimos información, nos facilitaron un PDF en el que casi había que saber latín para entender lo que decía, porque te decían que cobraban tanto salario base, tanto por comisión, yo qué sé. En total, casi lo que más nos costó fue descifrar lo que ponía ese PDF, que era un folio, para poder sacar los datos de salarios de los diputados. En resumen, si nos dan los datos, aplicaremos el filtro nosotros, simplemente necesitamos esos datos, que pueden no publicarlos. Yo ahora he estado hablando con varias personas que me contaban que están haciendo investigaciones personales, dedicándolas de su trabajo a investigar patrimonios, investigar cuentas, investigar… Nosotros a ese nivel no llegamos, nosotros creemos más en la magia técnica, en poder acceder a los datos, categorizarlos y mostrarlos, y que cada uno aplique su criterio. Que nos den información y nosotros veremos… Al final, lo que queremos es que nos la den. Después, el criterio que se aplique sobre esos datos, yo creo que depende de cada uno. Lo que nos fastidiaría un montón, y estoy seguro que tú sabes mucho más que yo de eso, es que nos oculten, que nos oculten determinados datos, nos oculten determinadas informaciones, pues ahí sí que no podemos hacer nada, más que decir que esa información no la dan. Sí, la pregunta era, sobre todo porque justamente nosotros a lo mejor tenemos una visión mucho más teórica o legal de hasta dónde podría llegar un derecho de acceso a la información pública, pero sí es verdad que mientras se pueda aplicar, mientras consigamos ese derecho, tú conoces mucho más la información que hay, la que no hay, la información que hace falta para realmente explicar todo ese proceso legislativo, y yo creo que ese tipo de información es muy importante a la hora, por ejemplo, de elaborar una campaña. Por eso digo que a la hora de… y un poco para un… lo digo como para atender un puente y para unirnos en el sentido de decir… Vamos a hablar… Vamos a… Vamos a… Desde luego. Vamos a impulsar un poco más la transparencia parlamentaria, y con Vicky, que la acabo de ver también. Hemos estado hablando antes con Vicky, lo que espero es que, de hecho, ya nos hemos intercambiado correos, y lo que os comentaba antes, que la intención es, pues bueno, presentarnos, disculpar a todas las personas que nos han escrito y no les hemos respondido, y decir que estamos encantados de colaborar y aportar todo lo que podamos. Me preguntaban si podían usar nuestro código. Yo lo que les he dicho es, si saben entender el código de José, estaremos encantados de cedéroslo. Pero en lo que podamos, en lo que podamos, estamos dispuestos a ayudar. Los datos en bruto son un magma brutal. Al final lo que hay que saber es qué quieres extraer de esos datos. Y ahí es donde seguro que también nos podéis ayudar. Nosotros en tratamiento de información sabemos algo, en páginas web algo sabemos. Oye, y si nos juntamos y hacemos algo chulo, que seguro que sí. Tenéis nuestro email, creo que estarán todos colgados y estaremos encantados. Sí, luego nos reunimos todos y nos intercambiamos los mails. Una cosa, en vuestra web, no lo habéis mostrado, hay como un ranking del diputado más trabajador, el menos trabajador, cuántas veces en un año... Es interesante de ver lo poco que trabajan. Y respecto a la página web, decir que los compañeros de ayer del taller, lo hemos comentado, están intentando hacer el memopol. Luego nos lo mostrarán un momento. El memopol es una herramienta que tiene la cuadratura de UNED para colgar las votaciones que se hacen en el Parlamento Europeo. Hay que decir que hasta hace cuatro meses, para conseguir las votaciones, o sea, la hoja de las votaciones, debíamos pedir a algún partido político que nos pasase y nos pasaba unos escáneres de las votaciones. O sea, era imposible saber cómo habían votado dentro, quién y cómo había votado. Hace escaso cuatro meses, por fin las cuelgan ellos, y entonces, ahora aquí los compañeros, desde ayer hay un taller y estamos intentando, luego nos lo mostraremos en un momento, reproducir lo que la cuadratura hace en Europa, pues con el Parlamento del Estado español. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.